7.34 minutos, muy buenas noches, un gusto poder saludarte en este lunes de Azuete, donde tuvimos una temperatura muy agradable en estos momentos, continuamos la temperatura elevada, está oscilando entre los 29 y 30 grados, una humedad del 33%, el viento en completa calma y la presión en 1.007 milibarres. Para el día de mañana a martes, en día es un nuevo sistema frontal, es el número 40 de la temporada, que nos trae un poco de cambio en la temperatura, pero es no tan drástico. El centro de la temperatura solamente será por la noche máxima de 28, un cielo de medio nublado, asoleado, es para una noche fresca, ya por la noche tocaremos nuestra temperatura mínima, que es de 16 grados, continúa así, a lo largo de la semana, como un cielo totalmente despejado, se aleja rápidamente la negrosidad, el día de mañana, se lo comento, va a parecer algo de viento, esto es debido al ingreso de este frente frío, el número 40 de la temporada, a partir del miércoles, la temperatura va en incremento, provocando los 25, con escasa nubosidad, jueves se mantiene similar ya al termómetro, provocando los 27, el viernes, el viernes arrancando el fin de semana, temperaturas muy agradables, el viernes llegando a los 29, como valor máximo, sábado y domingo, la temperatura cálida por la tarde, alrededor de los 30 y 31 grados, una semana, con ausencia de nubosidad, y también ausencia de lluvia, muy agradable, la temperatura, en cuestión de máxima, se refiere, acompáñenme a ver nuestro mapa, el día de hoy, el ingreso de aire cálido desde el sur, eso permitió que tuviéramos una temperatura muy agradable, una temperatura llegando a los 30 grados por allá, en las próximas horas, el día de mañana, ingresará el sistema frontal, el número 40 de la temporada, este frente frío, ingresa débil a nuestra región, permitiendo la entrada de humedad, esto provocando que para el día de mañana, tengamos una noche fresca, también, se puede registrar algo de viento durante gran parte del día, pero rápidamente se aleja de la República Mexicana, este frente frío, y contaremos con el sitio despejado a partir de este miércoles, incluso con ausencia de nubosidad, y también ausencia de lluvia, en gran parte del territorio nacional, se mantienen temperaturas muy similares, un cielo despejado, es el caso para Guadalajara, Acapulco, incluso para Veracruz, la máxima de 35 grados, Cancún aparece, algo de lluvia, 28, Sartilla, 24, Macalén, 31, y hay lluvia presente para el territorio tejano, igual que para Daras, alcanzando los 19, como temperatura máxima, Chihuahua, también, algo de precipitación, para el día de mañana, alcanzando solamente los 15 grados, una temperatura fresca, y con una mínima de 14, máxima de 16, una temperatura fresca también, en las primeras horas de la mañana, se mantiene el morcillo, en los 26 grados, nuestro plan 23, con escasco en nubosidad, distrito federal, en 26, Torreón 28, Tampico 33, una tarde cálida, Oaxaca 30, Mérida tocando los 35, con un cielo totalmente despejado, para este martes, ya gran parte del territorio tejano, vemos que se aleja la neubosidad, es el caso para San Antonio, que estuvo presente en días anteriores, la lluvia, ya, un cielo despejado, en 24, Houston, con lluvia presente, en 24, y la arena con un cielo despejado, alcanzando como valor máximo los 26, para este martes, comentarles, por último, que nuestro calendario solar, el día de mañana, contará con un total de luz solar, de dos horas, con ocho minutos, y el equinoccio de primavera, ingresará, el día de hoy, lunes, 19 de marzo, ingresando, a las 11 de la noche, con 14 minutos, Entonces, quédense con nosotros, continuemos con más información, buenas noches.